Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a hablar sobre Clana, que es novela visual japonesa desarrollada por la compañía Kei, la cual tuvo varias adaptaciones, pero hoy hablaremos de una en especifico, la adaptación al anime. Personajes Tomoya Okazaki, protagonista de la serie, un chico que llega tarde a la escuela, se falta varias veces a la clase, paseando por el campus, permanece en la calle toda la noche, dejándose conocer como un delincuente, cosa que para él al parecer lo tiene sin cuidado. Nagisa Furukawa Aunque ella está en su tercer año en la secundaria superior, Nagisa es un año mayor que Tomoya, y tuvo que repetir el grado después de una enfermedad que duró varios meses. Tomoya conoce a Tomoya durante su camino a la escuela, ella tiene un hábito extraño de murmurar los nombres de los alimentos que a ella le gustan para darse ánimos. Tomoya que está a su lado, la escucha y le contesta, comenzando así una amistad a lo largo del anime, donde Tomoya se enamora de ella. Yohei Sinohara Es amigo de Tomoya y es también un delincuente, ingresó a la escuela de atletismo por una recomendación del fútbol, pero fue expulsada del equipo después de haber peleado contra él. Después de este incidente se convirtió en interesoso, siendo el único estudiante con una mayor ausencia que Tomoya. Kiyo Fujibayashi es una chica extrovertida y agresiva, conocida por ser buena cocinera. Ella estaba en la clase de Tomoya en segundo año, y ha mantenido una amistad constante con él, aunque no estén en la misma clase. Ella es actualmente la delegada de su clase, tiene un pequeño jabalí como mascota llamado Butu. Otomi y Chinose, cursa el mismo año que Tomoya, pero en otra clase. Está entre los 10 mejores alumnos de su edad en todo el país. No acostumbra entrar a las clases, prefiriendo permanecer en la biblioteca y leer varios libros al día. Es una muchacha muy reservada y es absolutamente difícil comunicarse con ella. En su tiempo libre toca a Boli, no siendo muy hábil. Tomoya Sakagami, otra subida de la escuela donde está Tomoya, y cursa el segundo año. Al inicio se rumorea que es una chica muy lenta y de mala conducta. Koko Ibuki, la subvenida del primer año en la escuela de Tomoya, es la hermana menor de una de las anteriores maestras de Itaginza. Koko Ibuki, siempre está sola y se le encuentra haciendo estrellas de mar de madera con un cuchillo pequeño para entregar a los alumnos de la escuela como presente. Esta manía adentra su conocimiento, drena su concentración y conocimiento de lo que se encuentra a su alrededor. Kyo Fuiigashi, es una chica al contrario de su hermana gemela. Kyo, introvertida y pasiva, conocida por ser mala cocinera, pero buena en la adivinación del futuro mediante la lectura de cartas. Ella está en la clase de Tomoya en este año y se ha fijado en él como un amor platónico. Aunque estén en la misma clase, no es capaz de confesarle abiertamente sus sentimientos y es ayudada en ello por su hermana. Ella es actualmente la delegada de su clase. Klanda narra la historia de Okazaki Tomoya, un melancólico estudiante de 13 años de preparatoria. Su vida da un giro cuando una mañana de camino a la escuela conoce a Furukawa Nagisa, una enigmática muchacha con cualidades algo fuera de lo corriente y que cambiará su manera de ver el mundo. Desde ese momento comienza una amistad entre ambos. A lo largo de la historia aparecen nuevos compañeros, nuevas situaciones, nuevos desafíos, momentos tristes y alegres y juntos viven experiencias extrañas e insólitas que las hacen entender la fortaleza y la fragilidad de la vida. Algo más que agregar es que en ciertos capítulos al iniciar se muestra un pequeño corto que narra una historia de una chica y un robot que va paralela a la de Klanda, la cual se une con esta al final de la serie. Klanda puede pasar de momentos divertidos a momentos tristes que son acompañados por sonctras que te pueden hacer sentir las emociones que sienten los personajes en ese mismo instante. Bueno eso fue todo, gracias por ver el video, si quieren más suscríbanse, denle like y dejen acá en los comentarios de que quiere que hable el próximo video. Bye.